Donde vayas tú, en cualquier dirección, estaré atento si me buscas solo, solo tú. Esta es la razón y la condición, es estar luciendo tu sonrisa como luz. A tu chamba dale aviso, que hoy nos vamos de fiesta para el salón. A veces que te ha permitido mucha diversión, y si tú no estás preparada, aguanta la presión. Que alguien, que venga lo que quiere, vacilón, y si la chica no lo mueve, dañe remedio. Acerca el mar a su cabera y a mi corazón, dale reanima. Y se pide sin peor, cuando veas tu muerte, y te ve con yo. Y se pega el show, cuando le quita el fuerte, toma la posición. Y se pide sin peor, y se pide sin peor, y se pide sin peor, y se pide sin peor. Y se pide sin peor, cuando vayas tú, en cualquier dirección, estaré atento si me buscas solo tú. Esta es la razón, y la condición, es estar luciendo tu sonrisa como luz. Y se pide sin peor, y se pide sin peor, y se pide sin peor. Tenga, te enseñe a leer Tinta, tinta, tinta A la gente se vuelve a dar a la venta Bueno, son los movimientos que promocen a la local Un choque de mirada solo basta para que loca no me mientas Y ya sigue la correnta Baila con el estilo que la noche ya se prenda Báinalo, solo tú Quiero que estás loca, es can, solo tú Baila no te supoca, es can, solo tú Escápate conmigo que no te arrepentirás ¿Dónde vayas tú? En cualquier dirección Estaré atento si me buscas solo tú Esta es la razón Y la convicción Es estar siempre a todos y a veces Vamos a mirar a la visión Que nos vamos de fiesta para el salón Avisa que está permitida mucha diversión Y si tú no estás preparada, aguanta la presión Que venga lo que te ha de pasión Y si la chica no va a volver a darle remedio Hacer que mueva su cadera y a mi corazón Salga de sí más Y si no más ¡Pさ! ¡Pさ! ¡To! ¡Pas! Quiero que toda la cama ¡Casi lo me las ha tocado por DJ I could dance! eso, DJ Clay se la caza WD Digital Red ¡Damo perdido esta noche a Camasuno! Eso ¡Ace buen ruido por todo que se viene durante toda la noche compadre! ¡Tremendo carrete! ¡Ah! Aparte, hace calor ya, hace calor, ¿cierto?